Queremos sentir tu río, la santidad de las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, queremos sentir... Hay libertad en la casa del Señor, hay libertad para adorar. Hay libertad, hay libertad en la casa del Señor. ¿Y acá qué? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Al nombre de Jesús! ¡Jesús! ¡Una vez más! En el testimonio, hermano, la gente comienza a venir a Dios. Comienza a venir a Dios, ¿por qué? Porque cuando tú das buen testimonio, las cosas alrededor comienzan a cambiar. ¡Viva! 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 ¡Aprecúrese! 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 ¡Hey! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa con este hombre? ¡No doctores! ¡Ustedes están equivocados! ¡Este hombre está vacío! ¡Claro! ¡Este hombre lo que necesita es de Dios! ¡Sí! ¡Aprecúrese! 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 ¡Papá! ¡Mencionemos! ¡Claro que necesita es de Dios! ¡Hágan esto,Ferner! ¡H ótimo! ¡Acabamos de terminar una operación casi por� 96 10! ¡Para entender que se consiguió la machiquita! Ok, vamos a sacudarle Con fe suya Y le agarra una ¿Usted va a hacer? Bueno, no, no, sí Sí, papá Ese corazón sí va a ser nuevo Este corazón va a ser nuevo, porque el que tiene Acriste su corazón Nueva criatura es Para otros días apartados Y todas son ventas nuevas Ok, ok, enfermera Ok, esto ya está listo, enfermera Listo Yo lo veo que está despertando Está hablando en sí, doctor ¡Me siento nuevo! ¡Me siento nuevo! ¡Me apura! ¡Me sirve! ¡Me sirve! Pero ¿sabes qué? Dice Preparados para toda buena obra ¿Cuál es el trabajo de un delantero En un equipo de fútbol? Meter goles, ¿verdad? ¿Cómo se prepara un delantero Antes de un partido? ¿Será que se echa las chelas? ¿Será que tiene algo en una fiesta? ¿O algo? No, hay una disciplina El delantero es encargado De que la familia camine bien Que el equipo gane Que cuando venga la victoria Que cuando venga la victoria La gente puede decir ¡Wow! ¡Qué buen gol! Muchas veces nosotros tenemos que bajar A defender lo que Dios te dio A defender Lo que Dios te puso en tus manos Pero ¿sabes qué? Hay un arma grande Hay alguna defensa Grande en ti La palabra Instaurar las vidas Dios de mi corazón Tu gloria y majestad Quiero siempre Tú eres mi adoración Oh, mi interior Es mi adoración